Y en la parte de la experiencia personal que has tenido con la plataforma, cuéntame, ¿has sido satisfactoria? ¿Te has podido ayudar de alguna manera, con alguna inspiración, algún creativo? La percepción de Pinterest es dual, porque Pinterest siempre ha sido considerada como una red social, pero realmente entendemos que Pinterest, más que una red social, es un motor de búsqueda. Entonces, siempre hemos visto a Pinterest como posiblemente la red social o el motor de búsqueda o mecanismo de acceso a información visual gráfica, en muchos casos inspiracional, más importante que hay en el mundo. Más importante que cualquier otra red social mucho más grande o cualquier otra plataforma mucho más grande. Nuestro equipo, por ejemplo, de diseño en nuestra agencia, normalmente cuando necesita inspiración va a Pinterest. Cuando se necesitan referentes visuales, se utiliza Pinterest. O sea, Pinterest se convirtió en una plataforma para acceder a referentes visuales, posiblemente la más importante del mundo. Antes de Pinterest, porque nosotros trabajamos en marketing desde 1994, antes de Pinterest nosotros utilizábamos Flickr, que es una plataforma que Yahoo compró y que después desapareció. También se ha utilizado Debian Art, por ejemplo, pero estoy hablando de antes de Pinterest, ¿no es cierto? Es probable que tú por ser tan joven no conozcas nada de esto, porque nosotros trabajamos en marketing desde 1994, pero Pinterest realmente es eso. Me parece genial. Me encantó la descripción la cual hiciste de cómo ven Pinterest exactamente como motor de búsqueda. Más que nada, o sea, menos asemejado a la parte de la red social, donde entramos simplemente para poder pasar nuestro día, para relajarnos, para ver cosas que nos interesan de nuestros hook, de nuestras, las cosas que nos importan de nuestro día a día. Pero utilizamos Pinterest cuando tenemos exactamente una tratativa a lo personal o profesional que queremos elaborar, que queremos planear, a lo que queremos que se ejecute una acción como tal. Por eso, desde hace muchos años para acá, estamos trabajando con la vinculación de anuncios digitales en la plataforma, solo de que, a diferencia de muchas plataformas, Carlos, nosotros no interrumpimos a las personas que pasan por nuestra plataforma a interactuar con el contenido al cual se ofrece en Pinterest. Todo se muestra de manera igualitaria, sin ningún tipo de interrupción. Y una de las cosas a las que nos diferencia a otras plataformas es que nosotros llegamos a un público más objetivo. Tú eres alcanzado por un anuncio, en caso de simplemente estar pasando por la plataforma, eres alcanzado por un anuncio porque tú hiciste una interacción con un tipo de producto, porque tú hiciste una interacción con un producto semejante. No es simplemente porque pasaste por la plataforma y te llegó el anuncio, ¿entiendes? Simplemente para ofrecer el alcance a nuestros clientes no trabajamos de esa manera. En este momento quisieras saber un poco más de tu agencia, como el número de empleados, el modelo de negocio, el cual ofreces, ofreces una visión 360, les ofreces a tus clientes la parte de creativo, de desarrollo web, ese tipo de cosas, o solo marketing digital. Muy rápidamente yo te cuento que nosotros creamos nuestra agencia en 1994. Entonces, nosotros fuimos la primera agencia de marketing digital de la historia de Colombia. En Colombia no existía ni una sola agencia ni ningún especialista en marketing digital cuando nosotros llegamos. Somos un equipo de 29 personas, estamos ubicados en tres ciudades en Colombia y en una ciudad en Bolivia. En Pereira, Bogotá, Cali y estamos ubicados también en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Nosotros iniciamos realmente como una agencia de marketing digital, después pasamos a ser una agencia integral y después nos volvimos a convertir en una agencia de marketing digital. En estos 30 años, nuestros clientes pueden contratar lo que quieran. O sea, lo que quieran es que necesitan hacer una página web, la pueden hacer, necesitan piezas publicitarias, las pueden contratar, necesitan una campaña SEO, la pueden contratar, necesitan una campaña social media, la pueden contratar, necesitan PR digital, lo pueden contratar, necesitan lo que necesiten, lo pueden contratar. O sea, nosotros tenemos un portafolio muy amplio con 14 unidades de negocio. Resumir 30 años en dos minutos es muy difícil, pero si tú entras a nuestra página web, que la colocamos ahí en Calendly, te vas a dar cuenta de que hemos trabajado con pequeñas, medianas y multinacionales compañías. Entonces, en todos esos 30 años, pues hemos trabajado con lo mejor de lo mejor que hay en nuestro país, digámoslo así. ¿Por qué estamos parados en este momento aquí frente a ustedes? Porque a nosotros Pinterest nos parece posiblemente una de las mejores plataformas. Hablemos del componente social de Pinterest, no hablemos del motor de búsqueda, porque ya sabemos que Pinterest, más que una red social, es un motor de búsqueda. De hecho, algunos componentes sociales de las redes sociales, Pinterest no los tiene, ¿no es cierto? O sea, Pinterest no es una plataforma que está pensada para que nos sentemos a conversar con nuestros amigos. Eso, por ejemplo, hace que Pinterest no se sienta tan red social como otras plataformas. Lo que te estaba diciendo es que Pinterest carece de algunos componentes sociales que uno comúnmente encuentra en redes sociales, muy redes sociales, ¿no es cierto? Que es un poco lo que hace que nosotros entendamos que Pinterest no es tan red social y es más otra cosa. En este caso, obviamente, un motor de búsqueda. Nosotros no hemos utilizado a Pinterest con toda la potencia que Pinterest realmente nos puede ofrecer. Nosotros entendemos a Pinterest como posiblemente, y hablando del componente social de Pinterest, que era lo que te estaba diciendo, como la red social más potente que existe de todas las redes sociales. Cuando se habla con el cliente de PyME de América Latina, porque tenemos muchos clientes en América Latina, nos damos cuenta de que Pinterest es entendida o directamente no lo conocen, porque Pinterest es una red social que, la verdad, por más que ustedes nos muestren estadísticas y cifras de la penetración de Pinterest, el 100% de nuestros clientes no conocen a Pinterest. O sea, no saben que Pinterest existe, porque la gente está muy concentrada en Facebook, Instagram y WhatsApp. Esas son como las tres plataformas que la gente utiliza con mayor frecuencia. De hecho, ninguno de nuestros clientes utiliza Twitter, por ejemplo, ni siquiera para informarse. O sea, Pinterest es una red social que históricamente nosotros hemos entendido que ningún cliente la utiliza. Y ustedes nos pueden mostrar cifras de la penetración de Pinterest en Colombia, en América Latina, muy bien. Pero la PyME de América Latina, que ha sido cliente nuestra, que son un montón de empresas, ninguno conoce Pinterest. Entonces, al no conocer Pinterest, pues no se usa. Y para que nosotros como agencia propongamos Pinterest, nos toca hacer un gran esfuerzo para que los clientes entiendan qué es Pinterest y por qué desplazar, porque la PyME de América Latina tiene que desplazar presupuesto. O sea, no crea nuevo presupuesto. O sea, la PyME tiene tanto dinero para invertir y de ese dinero que tiene para invertir, le quita algo para poder dárselo a Pinterest. O sea, no es que vaya a hacer crecer su presupuesto para abrirle un espacio a Pinterest. No, es voy a dejar de invertir en Instagram, por ejemplo, que casi siempre es la red social principal de las estrategias de la PyME de América Latina. Le quita a Instagram para darle a Pinterest. Y si Pinterest no funciona, entonces vuelve a Instagram. Desde mi punto de vista, Pinterest es una red social potente, muy potente, porque es una red social que nos permite colocar enlaces, por ejemplo. Eso es algo que nos encanta. A nosotros como agencia nos encanta y nosotros como agencia sí utilizamos a Pinterest en el día a día. Y con algunos clientes ya empezamos a utilizar Pinterest para crear sus galerías temáticas, porque las galerías temáticas de Pinterest posicionan en Google para hacer ciertas cosas. No es cierto, de forma orgánica. Pero a nivel de anuncios y a nivel de publicidad digital, lo que hay que hacer es convencer al cliente y para convencerlo, convencerlo no es tan difícil. El tema es que si no se dan los resultados, se devuelve inmediatamente a Instagram o a la red social. De hecho, cuando se habla con la gente que sí conoce a Pinterest, la comparación que hacen es con Instagram. O sea, no la comparan con Google o no la comparan con un motor de búsqueda, la comparan con Instagram. ¿Por qué? Porque es una red social donde el argumento principal es multimedial. O sea, el argumento principal son imágenes, son videos cortos, ¿no es cierto? Y por eso la referencia es Instagram. No es otra red social y mucho menos un motor de búsqueda. Nadie, absolutamente nadie. Solamente el equipo de Pinterest dice que Pinterest es un motor de búsqueda. Una persona que entra a Pinterest no va a decir que Pinterest es un motor de búsqueda, va a decir que es una red social. Estoy hablando de personas que no hayan hecho anuncios. Una persona que simplemente conoce a Pinterest no va a decir que Pinterest es un motor de búsqueda, dice que es una red social. Entonces, bueno, es un poco lo que te puedo decir. Entiendo, entiendo perfectamente tu punto, que las personas con las cuales has trabajado hasta ahora te hacen la mención de que simplemente no conocen Pinterest. También me pasa, no es nada extraño, porque exactamente muchas personas se realizan como una red social que no tiene potencial o simplemente como una red social que se deja ganar por Instagram. Pero nosotros ya con la parte de anuncios y vinculación digital, no voy a hacerme un espacio hacia la parte de la presentación que tengo aquí porque ya sé que la viste hace poquito. Entonces, tienes este contenido súper, súper fresco en tu memoria. ¿Qué es lo que pasa? Para que tú puedas tener un poder de convencimiento, puedas vender Pinterest y puedas entender directamente cómo funciona desde la parte de adentro, desde la parte de anuncio, como tienes prácticamente ese muro de que tus clientes prácticamente no lo conocen y tú lo conoces como motor de busca. Entiendes mucho del potencial, el cual tiene Pinterest. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos preparar entrenamiento para tus clientes, para tu equipo, para que ellos puedan ver desde adentro cómo funcionan las campañas, cómo ustedes pueden desenvolverse aquí y cuáles son los resultados los que ustedes pueden encontrar haciendo pruebas, haciendo algunos tipos de ejercicios, no tanto con la parte de las estadísticas, las cuales mostramos en las presentaciones, que son estadísticas 100% reales, pero con otro tipo de clientes que como el algoritmo nadie prácticamente lo entiende. Entonces, cada cliente tiene una vertical, cada cliente trabaja de una manera, el algoritmo se va a portar diferente con cada cliente. Entonces, vamos a preparar entrenamiento para que las personas, tanto tú de tu equipo como tu agencia, o también lo podemos hacer para tus clientes, caso que tengas la intención de querer incluir Pinterest en el mix de campaña al cual le ofreces a los clientes de tu agencia. Podemos preparar un contenido, podemos preparar un entrenamiento que no solo se base en la presentación, la cual te llevas en este momento, que es como por lo menos hacemos mención de lo que me mencionaste. Es demasiado difícil para ti describir en una presentación, en un algo, un trabajo el cual vienes haciendo con tu agencia de 30 años. Imagínate, yo tengo 26, no puedo describir mi vida en varios días, imagínate 30 años de trabajo de tu agencia, no lo puedes describir. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para que no simplemente se queden con esta presentación, para que no simplemente se queden con el plan de medios, que es el próximo paso a ejecutar, luego de que tú me proporciones un cliente, prepararle un plan de medios, un plan de marketing, para que ustedes lo puedan presentar. Podemos trabajar de ese tipo de bases, por lo menos. Carlos, tu agencia cuenta con cuántos clientes, cuenta con 100, 50 clientes, 200, 300 clientes, 10, 20 clientes. Nosotros podemos proporcionar, si te parece, si estás de acuerdo conmigo, podemos hablar con nuestros superiores aquí, para que les puedan preparar un entrenamiento, y ustedes puedan potenciar ese gran conocimiento, y el pensamiento super excelente que tienes, que me encanta ser referente a la plataforma, porque lo ves como quisiéramos, que muchísimos de los anunciantes, muchísimos de las personas que pautan en otras plataformas, pudieran tener esa visión, la cual tú tienes de Pinterest. Entonces, me parece que es un potencial, un conocimiento que también hay que aprovechar, para que podamos complementar con lo que ya tenemos aquí en la plataforma, y podamos pasárselos tanto a tu equipo, si te parece, o a la parte de tus clientes. No sé qué tal te parece esa idea. Sí, me parece perfecto. Nosotros esta presentación que me estás mostrando, no la conocemos. O sea, con la persona con la que hablé, simplemente hablamos, pero no nos mostró casi cosas. Ah, entiendo. Genial, genial. Entonces, entonces vamos a darle super detallado aquí, para explicarte todos los puntos los cuales hay, que bueno, pues, puedas complementar la visión que ya tienes. Esta parte aquí, la primera, como te comentaba, es la parte de, más o menos para conocer tu agencia, en qué plataforma invierten la gran mayoría de tus clientes, que como mencionaste, viene siendo la parte de Instagram, en la parte de Facebook, la parte de WhatsApp, ¿correcto? Exactamente. Y Google, y YouTube. Ah, Google y YouTube. Perfecto. Cuéntame, cuentas en tu servicio de agencia, como me imagino que sí, porque me preguntaste, me dijiste que lo que tu cliente quiere, ustedes lo pueden hacer. Con alguien que puede instalar Pixar, que puede instalar Tegis. Claro que sí. Genial. Bueno, por esa parte, también te hago un énfasis. Nosotros tenemos un equipo personalizado, que en el momento de que dé algún problema con tu equipo, o el cliente quiera hacerlo directamente con nosotros, como a ustedes mejor les parezca, nosotros contamos con un servicio para que ustedes puedan hacer, en compañía de nosotros, la instalación del Pixar y Tegis, ¿vale? Perfecto. ¿De qué necesitas para incluir Pinterest en tus campañas? Entonces, conversamos de la parte del entrenamiento, para que ustedes puedan entenderlo más desde la parte de plataforma digital, de vehiculación de anuncios digitales, exactamente con la parte del entrenamiento, el cual vamos a poder proporcionarle luego de analizarlo, y de que se pueda concretar en sí, para que podamos darle a ustedes un aval de que sí vamos a trabajar con eso. Aparte de eso, ¿qué es otra cosa? ¿Tú crees que podemos ayudarte, que podemos ofrecerte para que comiences a incluir Pinterest en tu mix de campaña? Sí, realmente sí, pero el tema es, nosotros no decidimos realmente de forma unilateral qué es lo que se hace, lo hacemos en compañía de nuestro cliente, y de esa forma reducimos el riesgo, porque si hay un mal funcionamiento de ese componente de la estrategia, normalmente la agencia asume su parte y el cliente asume su parte, entonces nosotros compartimos el riesgo y el éxito con nuestro cliente, por eso yo podría decir, sí, mira, tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete clientes para que arranquemos y hagámosle sin avisarle al cliente, pero eso no lo hacemos, primero lo consultamos con el cliente, lo negociamos y después hacemos lo que tenemos que hacer. Pero referente a los 90 clientes, los cuales me acabas de mencionar, ¿me puedes hablar más o menos de un mínimo o un máximo de la inversión media de tus clientes? Eso depende mucho del tamaño de la empresa, o sea, las empresas grandes invierten mucho y las empresas pequeñas invierten poco, la pequeña empresa está entre los 300, entre los 250 dólares mensuales y más o menos unos 400 dólares mensuales, la pequeña empresa, cuando hablo de pequeña empresa estoy hablando de empresas muy pequeñas realmente, y las empresas grandes ya tienen presupuestos mucho más grandes, o sea, la gran empresa está por el orden de los, entre los mil dólares, estoy hablando de publicidad digital, no estoy hablando del presupuesto total, yo tengo clientes que tienen presupuesto de mil dólares por red social. Entiendo, entiendo perfectamente, lo que me acoge pasar simplemente para tener una sugerencia, para saber qué planos de acción podemos ofrecerte, y con qué tipo de presupuestos hacerte propuesta, ¿vale? Cuando yo te digo la PYME, el presupuesto de 250 dólares a 400, 450, eso es en total, o sea, eso es lo que tienen para su estrategia, mientras que la empresa más grande puede tener mil dólares o más por red social. Entiendo esa parte, no te preocupes, nosotros estamos acostumbrados a estar con eso, sabemos que pequeñas empresas pueden tener un presupuesto limitado, y grandes empresas también pueden tener un presupuesto, tanto distribuido para cada plataforma, como un presupuesto general para dividir en absolutamente todas las plataformas, ¿vale? Carlos, te voy a mostrar un pequeño video que dura un minuto y 15 segundos alrededor, para que puedas entender un poco cómo se ven los anuncios en Pinterest, y cómo los usuarios interactúan, ¿vale? Perfecto. Pinterest, es el lugar en el que las personas descubren ideas para sus vidas, así es como funciona. Ella es Silvia, vive en Ciudad de México, a Silvia le encanta el estilo urbano, la fotografía, la cocina, y la belleza. Este es un PIN, los PIN se ven con mayor frecuencia en el feed a inicio de Silvia, o cuando busque ideas con palabras clave. Cuantos más PIN guarde, más personalizada será su experiencia. Silvia organiza los PIN guardados en grupos llamados tableros. Últimamente, ha estado guardando muchas ideas de belleza para inspirar su estilo. Pero este PIN no es solo una imagen, es un anuncio de Clinique, enlazado directamente al sitio web, donde puede encontrar el tono de base perfecto para su tono de piel. Inspiración personalizada, donde puedes poner manos a la obra en las ideas que descubres. Bien, esos son los puntos básicos, pero hay mucho más. Más formatos, como video y carrusel de pines. Más posibilidades, desde inspiración para tatuajes, hasta ideas para fiestas. Y más formas de descubrir, como la búsqueda con imágenes. Cientos de millones de personas usan PINTEREST para encontrar inspiración y crear la vida que desean. No importa qué tipo de negocio tengas, tu público está buscando encontrar inspiración. Ese es el poder de PINTEREST. Bueno, referente al video, una de las cosas que te comentaba, como pudiste ver cómo salen los anuncios, es la parte donde no interrumpimos la jornada del usuario en nuestra plataforma. Simplemente le hacemos una sugerencia de lo que ya estuvo interactuando para ver si la persona en realidad tiene interés. Y luego que entra, clica, tiene alguna interacción directa con el contenido, es que se le ejecute el CAUSE TO ACHO de cobro al cliente, ¿vale? Nosotros somos una plataforma que hablamos mucho de inspiración, Carlos, porque nosotros nos basamos en la parte de la inspiración, la positividad para el ser humano de su día a día. Nos buscan para planear, como me comentaste en la parte del motor de búsqueda, somos un gran fuerte en esa parte. Y no nos asemejamos tanto a la parte de red social, porque somos una plataforma más que todo de planeación, de creación para el futuro. Actualmente en Colombia tenemos un público de 12 millones 200 mil personas, las cuales interactúan con nosotros mensualmente. Entonces tenemos un gran fuerte, un gran potencial que podamos abarcar, porque esos 12 millones 200 mil personas van abarcadas absolutamente cantidad diversas de verticales, tanto de moda como decoración, como herramientas, como construcción, como la parte de farmacia. Tenemos muchos casos de sucesos y estadísticas, como me comentaste al comienzo, los cuales nos pueden servir para abordar a nuestros clientes. Caso necesites estadísticas de algún otro país, de Sudamérica o de Centroamérica, como me comentaste, es que tenías países de diferentes lugares, te puedo también traer las estadísticas y toda esa vertical, la cual te voy a mostrar en esta presentación, ¿vale? Perfecto. Aquí la parte, como te comentaba, el Piner, que es el usuario, el cual pasa por nuestra plataforma, utiliza Pinterest para planear los principales momentos de su vida. Piensa una fecha festiva, cómo se acerca el día de las madres, el día de los enamorados, el día del padre, cómo también puede ser simplemente un cumpleaños, un casamiento, un nacimiento o una decoración de su hogar, que somos un gran fuerte también en esa parte, en la parte de la decoración. Y para la parte de todo, lo que tú ves que tiene más probabilidad de tener un buen contenido visual y de que sea la parte creativa, nosotros somos un gran fuerte en esa parte y el hecho de que te nombre varias partes en las cuales seamos fuertes no quiere decir que en algunas otras verticales no tenemos fuerza. Caso, por lo menos tú sientas de que tienes algún tipo de vertical, pero tú dices, no, siento que esta vertical no se encaja en Pinterest, consultanos para ver si tenemos casos de sucesos, para ver si tenemos referencias a las cuales te podamos proporcionar y tú puedas mostrarse a tus clientes, ¿vale? Perfecto, entendido. Ok, como te comentaba, somos una plataforma donde las personas vienen con mucha antelación ante la fecha festiva, ante el momento especial el cual va a acontecer en su vida, entonces por lo menos, referente al Día de las Madres, aquí en donde yo estoy, en Brasil, lo conocemos como la segunda Navidad. ¿Por qué? Porque, o sea, el Día de las Madres es algo que genera una gran conmoción a nivel mundial en los países que se celebra de que muchísimas personas van exactamente ahora que estamos actualizados en la parte de la era digital a interactuar de manera online para buscar productos, para buscar ideas, para buscar creatividad y para buscar cómo complacer a las personas a las cuales le tenemos tanto amor, respeto y cariño. Entonces, en Pinterest, ya desde el mes de febrero exactamente, el mes de marzo, nosotros ya venimos obteniendo búsquedas y realizando conversiones de los productos los cuales comenzamos a posicionar para que se puedan vender en esa fecha en específica, pero comenzamos desde mucho antes porque logramos conversión desde mucho antes, ¿vale? Ok. Ok, aquí un poco más estadísticas referentes al Día de las Madres, los 95% de los usuarios que encuentran inspiración durante su jornada en Pinterest son mamás y sabes que en la parte de mamá hoy en día abarcamos gran cantidad de edades desde 20 años en adelante, 45, 50, tenemos verticales en esas partes, luego te puedo pasar las estadísticas más específicas y una parte muy importante tú me comentaste es que PYME tiene por lo menos pequeños presupuestos los cuales los utilizan exactamente para distribuirlos en cada plataforma quizás no cuentan con la oportunidad de ofrecer tantos productos entonces, ¿cuál es uno de los fuertes también de Pinterest? 97% de los usuarios los cuales entran a nuestra plataforma Carlos, no buscan por una marca en específica simplemente buscan el producto entonces eso puede servir mucho para las pequeñas empresas porque pueden tener la oportunidad de posicionarse y también mostrarse en nuestra plataforma ya de que las personas no vienen directamente buscando una marca sino un contenido, ¿vale? Muy bien, muchas gracias De nada, no te preocupes y bueno, en la parte de que luego de que no estamos por la parte de búsqueda de marcas nosotros, las personas entran aquí y se van un poco más decididos a poder ejecutar la compra a poder realizar una acción bien sea en cualquier otra plataforma o bien sea en nuestra plataforma ¿por qué? porque ya se van con más ideas se van como con más especificación de lo que quieren comprar y en la parte de descubrimiento de nuevas marcas a veces nos contamos con la oportunidad de que con chale acabamos de descubrir una marca y resulta que esa marca tiene el producto mucho más económico o tiene un producto semejante que me puede cumplir con las mismas necesidades y puede ser más económico entonces le sirve mucho más al bolsillo y al cliente esta parte aquí que es muy importante muchas veces el camino la parte de algunas conversiones que sucede en algunas otras plataformas comienzan en Pinterest ¿por qué? porque la persona viene a buscar una idea descubre una nueva marca o descubre un nuevo producto y la persona va nuevamente a Facebook a buscar recomendaciones a ver si alguien ha comentado a ver si alguien ha hecho un mal comentario un buen comentario va a Instagram también a ver validación porque sabes que hoy en día nos basamos mucho en que si la persona tiene una cuenta de Instagram si la persona tiene 3.000 5.000 10.000 20.000 seguidores con esas personas de confianza tiene éxito puedo comprarle el producto a esa marca entonces muchas veces las conversiones las cuales acontecen en otras plataformas comenzaron la planificación en Pinterest exacto exacto como puedes ver aquí es un camino la persona luego regresa a Pinterest luego a Google regresa a Facebook y muchas veces acaba ejecutando la compra en Pinterest porque ya descubrió el nombre de la marca ya descubrió las informaciones necesarias en las plataformas anteriores y simplemente va directamente a Google busca la marca y ejecuta la compra ¿vale? claro que sí exacto y en nuestra plataforma también aparte de colocar un enlace tenemos diversas cantidades de formatos de anuncios los cuales te voy a presentar en la siguiente en el siguiente slide donde podemos proporcionar ahora el enlace el sitio web del cliente podemos proporcionar el precio del producto las informaciones necesarias todo lo que necesite el producto para que pueda ser vendido y para que la persona pueda acceder directamente al sitio web desde la plataforma de Pinterest una cosa que por lo menos aquí como está todo este camino y como las personas vienen con nosotros con mucho tiempo de antelación antes de que ocurra el momento especial Carlos nosotros tenemos una fecha específica para la conversión que demora desde 14 a 20 días por el proyecto de que la persona viene mucho antes del momento específico para el cual va a realizar el momento en su vida entonces por eso la conversión suele demorar un poco de 14 a 20 días ¿vale? perfecto perfecto genial referente a los perfiles de búsqueda la parte de búsqueda nosotros contamos con la parte exacta de búsqueda que puedes buscar exactamente lo que estás necesitando lo que estás buscando o el perfil que estás buscando tenemos también el feed de noticias que es donde pueden interactuar con diversa cantidad de contenido donde tenemos mayor fuerte para mostrar nuestros anuncios tenemos también la parte de los pines relacionados que es cuando ejecutas una búsqueda y luego te hacemos recomendaciones en la parte de abajo como ya puedes conocer intentamos ser lo más lo más lo más semejante en la parte de los pines relacionados intentamos que si por lo menos la persona está buscando un producto una mesa está buscando una silla vamos a hacerle sugerencia de un mantel vamos a hacerle sugerencia de otra silla vamos a hacerle sugerencia de una mesa intentamos mantenernos bastante en la parte de lo que el cliente está buscando para que no simplemente sea un croc ser de que simplemente vamos a proporcionarle productos más económicos o productos de mayor valor para que la persona pueda llevarlo luego de estar viendo una cosa no sino de que simplemente les recomendamos al cliente todo lo relacionado y semejante a lo cual él está viendo vale perfecto vamos aquí también de con la parte de los formatos de anuncios los cuales estamos ofreciendo en la plataforma carlos de derecha a izquierda tenemos la parte del pin estándar y el video estándar y el video estándar que son posiciones de imágenes y videos estáticos los cuales como se muestra en el formato no tienen ningún tipo de imágenes alrededor ni nada simplemente los otros los otros formatos de anuncio puede ser anuncio no pago los que le rodeen alrededor pero tal cual como estás viendo se va a ver en el pin estándar el video estándar tenemos también la parte de carloser para las personas que no pueden trabajar con catálogo o por algún tipo de problema x o y o la persona no cuenta con suficiente presupuesto simplemente trabajan con la parte de catálogo para las pequeñas empresas más que todo recomendado tenemos el carloser que pueden colocar de 5 a 20 imágenes y intentamos hacer todo lo posible por la parte del algoritmo de que se puedan mostrar todas las imágenes concorda lo que la persona el usuario esté buscando en esta plataforma intentamos hacerle la sugerencia de la parte del carloser vale ok tenemos también el pin producto donde colocamos una imagen estática exactamente de un producto y la cual ofrecemos informaciones de que es el producto de la parte de del precio lo podemos colocar también abajo en la parte de la descripción y las informaciones necesarias exactamente para ese producto en la parte de catálogo lo recomendamos muchísimo para e-commerce es cuando ya sabes hacemos la conexión de un sitio web con nuestra plataforma conectamos el catálogo y a medida que el catálogo se vaya actualizando se va a ir actualizando el anuncio de catálogo en la plataforma con la cantidad de productos que quedan con el precio si el precio llega a cambiar de un momento a otro se va a actualizar de manera inmediata mientras que lo hacemos el catálogo va a estar actualizada la campaña con la cual estamos trabajando es recomendada para e-commerce porque podemos mostrar una variedad de productos y podemos hacer una visión general de todo lo que está ofreciendo el e-commerce vale ok tenemos por último leeks ex que es la parte donde colocamos un producto estático también y la persona llena el formulario nos deja las informaciones para luego nosotros poderles hacer un tipo de remarketing bien sea orgánico pago porque ya poseemos las informaciones de ese cliente y podemos contactarlo a través de whatsapp a través de una llamada telefónica o a través de un mail vale ok si trabajamos con wordpress con shopify con wecomer próximamente vamos a trabajar con vtex y en pretienda bueno como te comentaba enfocando también un poco más en la parte de catálogo las personas que trabajan con anuncios de catálogo tienen un retorno por inversión muchísimo más alto que las personas que suelen trabajar con inversión con pin estándar imagen estática y parte de carrosel el catálogo está 100% recomendado vale ok los públicos los cuales ofrecemos en la plataforma segmentación por palabras claves por palabras llaves en específica tenemos más de 25.000 palabras llaves las cuales nuestros anunciantes pueden utilizar en sus campañas siempre idealizándole a la parte de lo que están ofreciendo contamos con intereses de nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 que podemos buscar desde la computadora hasta la computadora marca HP verde tenemos una gran ampliación para si el cliente quiere trabajar un público extremadamente abierto o un público extremadamente cerrado tenemos también la parte de las audiencias como te comenté podemos obtener las informaciones a través de las de las campañas de LeaksX donde los clientes nos proporcionan informaciones podemos trabajar la lista de audiencia a partir de ahí o también una lista de audiencia reciente la cual ustedes tengan donde posean correos electrónicos donde posean números telefónicos vale perfecto luego vamos a hacer la parte del engagement que es donde volvemos a contactar a las personas a las cuales han tenido interacción con nosotros trabajamos con la parte de retargeting que son con entonces hacemos seguimiento hacemos nuevamente le llegamos a las personas a las cuales han tenido alguna interacción con nosotros en nuestro sitio web bien sea desde un clic hasta ver un producto añadir un producto al carrito o agregar un método de pago perfecto tenemos también la parte de la talaki que funciona mucho al local muy parecido al local hay de meta y es donde encontramos personas con comportamientos e intereses semejantes y potenciales a los cuales hemos venido trabajando contamos con una segmentación por expansión de la segmentación amplia tenemos también por la parte de sexo por la parte de edad por la parte de ubicación y datos demográficos y referente a lo que te comentaba de la sociedad de Pinterest con la agencia nuestros objetivos como ustedes que podamos activar crecer y escalar que ustedes nos puedan proporcionar clientes que nosotros podamos hacer un gran trabajo podamos entregarle resultados a ese cliente luego ustedes nos puedan proporcionar más clientes y que podamos establecer una meta de trabajo a largo plazo entre la parte de Pinterest agencia y su agencia ¿vale? Perfecto Genial Vamos a que se le aparte un poco más de soporte y lo cual tú vas a obtener en nuestra plataforma nosotros te vamos a disponibilizar la plataforma de Pinterest Trendy que es donde tú vas a encontrar los mayores intereses y palabras claves y tipos de anuncios modelos de ping con mayor con mayor potencial con mayor éxito en diferentes cantidades de países donde nos encontramos te va a servir muchísimo para ti que te desenvuelves en varios países puedes encontrar por lo menos qué está haciendo potencial en Colombia qué está haciendo potencial en Argentina qué está haciendo potencial en México y en Chile para que tú puedas tener una recomendación de tú sabes de algo que está funcionando y hablarle con un poco más de base a tu cliente Perfecto En la parte del acompañamiento siempre los primeros lanzamientos Carlos van a ser conmigo de diversos clientes los cuales tú nos puedas proporcionar siempre van a ser conmigo luego tú vas a pasar a un accounting manager que va a ser tu AM el cual te va a ayudar y te va a hacer explicaciones y optimizaciones de todas las campañas las cuales tú estés realizando en diversos clientes los cuales tú puedas traer esa persona te va a acompañar te va a ayudar a optimizar a explicarte y darte todos los resultados los cuales está teniendo tu campaña se va a tomar el tiempo en específico de aceptar la compañía y de aclararte cualquier duda la parte de aquí como puedes ver bonus media lo vas a trabajar también mucho con la parte del accounting manager porque el bonus media que es una línea de crédito es parecida a una línea de crédito lo cual ofrecemos yo que te voy a explicar eso un poco más adelante lo podemos ofrecer para cada anunciante de tu agencia depende del presupuesto en el cual le está invirtiendo ¿vale? Ok en la parte del producto el accounting manager te va a ayudar también te va a cerciorar a que tu producto pueda tener más éxito y para que puedas obtener las noticias referentes a Pinterest de primera mano como lo que te comenté la plataforma de Pinterest para que puedas tener ese tipo de informaciones y puedas cerciorar a tu cliente con mayor base y en la parte de las explicaciones de las campañas las cuales el accounting manager te va a dar ahí va la parte de creación disculpa de medición tenemos también la parte de creativo contamos con personas en nuestra plataforma que te van a poder ayudar a desarrollar y a ser creativos para que tú puedas llegarle a tu cliente también con unas algunas sugerencias de creativo de lo cual exactamente se busca más en Pinterest esa es la parte de lo que te vamos a ofrecer también contamos con la parte de una en la plataforma de Pinterest Academy que si puedes realizar todos los cursos tú y la parte de tu equipo desarrollas una verificación para que puedas tener mucho más éxito y credibilidad y puedas incluir de una manera más sabes con más credibilidad que puedes ofrecerle Pinterest a tus clientes porque lo conoces es totalmente lleno perfecto en Pinterest Academy también vas a encontrar los aspectos básicos de la publicidad en Pinterest cómo funcionan las políticas y todas las cosas las cuales debes tomar en cuenta para no tener en riesgo y cada desarrollo cada actualización que vayamos teniendo siempre se disponibiliza un curso en Pinterest Academy para que nuestros anunciantes puedan estar actualizados ¿vale? aquí por lo menos vamos hacia la estrategia recomendada siempre que te vayamos a hacer una estrategia recomendada o siempre que le vayamos a presentar un plan de medio para alguno de tus clientes nosotros elaboramos planos de estructura por exactamente tres meses trimestralmente vamos actualizando no quiere decir que por lo menos si te estructuramos una estructura de campaña o de presupuesto ahora para los siguientes tres meses no quiere decir que no puede tener alteración no quiere decir que no vamos a confrontar hipótesis aceptar tus sugerencias las sugerencias del cliente no no quiere decir que el plan se va a quedar estático nosotros podemos ejecutar cambios podemos hacer todo lo que sea para mejoría del anunciante y mejoría de la campaña nosotros vamos a tenerlo en cuenta 100% ¿vale? perfecto ok como puedes ver aquí te coloqué el presupuesto en la parte de dólares y te lo coloqué también en pesos colombianos tenemos estrategia recomendada opción 1 opción 2 y opción 3 luego de nosotros conversar esto en las futuras llamadas yo puedo presentarte un plan de medio con las estadísticas de qué resultado puedes conseguir con la opción 1 con la opción 2 con la opción 3 para que tú puedas avaliar las diferencias ¿vale? como puedes ver nosotros en cada mes estructuramos un tipo de campaña donde hacemos una división del presupuesto el primer mes lo dividimos entre consideración el segundo mes lo dividimos también entre consideración y conversión y el tercer mes lo dividimos entre consideración y conversión vamos siempre hasta la parte siguiente porque ¿qué es lo que pasa? nosotros le pedimos al cliente que el primer mes él haga solo una base de posicionamiento para que se pueda reconocer en la plataforma porque a veces muchas personas vienen yo soy muy reconocido en Google yo soy muy reconocido de meta y le digo que hay cliente pero tienes que entender que vamos a comenzar a trabajar en una plataforma nueva en la cual hay que comenzar el fundir de marketing y tenemos que trabajar con la parte de posicionamiento antes de adentrarnos a algo más fuerte ¿vale? ok eso va a quedarte súper explicado aquí en la parte del slide ¿cómo dividimos? siempre utilizamos 60% para una y 40% para otra también depende de lo que venga buscando nuestros clientes porque muchos entran simplemente buscando reconocimiento entonces ya nosotros redireccionamos todo el presupuesto para reconocimiento o si no nos enfocamos más en la parte de la conversión en el segundo y tercer mes le damos más paso a la fuerza de conversión que a la parte de consideración en el segundo y en el tercer mes ¿vale? bueno es referente a los próximos pasos los cuales te estaba comentando te voy a dejar una lista para que puedas proporcionar a los clientes los cuales tú crees que se puedan ver en la parte de potenciar de Pinterest los cuales tú veas que pueden encajar en la plataforma para ver si nosotros podemos estructurarlo en plan de media y presentárselo sin ningún problema y sin ningún compromiso también va a servir para la parte de que nosotros podamos examinar los sitios de tus clientes y podemos ver qué tipo de entrenamiento podemos ofrecerte para que tú puedas abordar a esas personas ¿vale? la idea es definir dos o tres clientes propietarios que podamos realizar los pins en conjunto de que podamos explicar exactamente que le vamos a ofrecer a ese cliente ya luego lo vamos viendo lo podemos conversar en las siguientes llamadas y luego vamos con el sector del cliente que es cuando luego de que el cliente acepte trabajar con nosotros Carlos él tiene que crear un pixel sacón te vamos a dejar las informaciones aquí tiene que instalar la tag de Pinterest que funciona como el pixel tiene que hacer la creación del catálogo para que podamos trabajar referente si es un e-commerce y te vamos a dejar también aquí en esta parte de la presentación tips de campaña mejoras de creativo y las actualizaciones de informaciones con las cuales trabajamos ¿vale? otro punto aquí que también como te comenté te voy a dejar las mejoras de las campañas y por último punto que no es menos importante nosotros tenemos la parte de un bonus medio que es por lo menos si un cliente trabaja consecutivamente con nosotros 30 días y el cliente tiene un presupuesto estructurado para el segundo mes dentro de nuestra nuestras sugerencias para las inversiones en la plataforma nosotros tenemos la oportunidad de proporcionarle un bonus al cliente a partir del primer día del segundo mes de un 20 a 50% de lo que el cliente pueda invertir en el segundo mes eso va por cada cliente de la agencia exactamente a medida de que vayan teniendo un buen presupuesto nosotros vemos cómo le podemos estructurar el bonus medio ¿vale? y bueno las reglas del bono como te comenté el cliente tiene que trabajar 30 días consecutivos tener un presupuesto destinado para el segundo mes para que nosotros podamos saber exactamente en cuánto le vamos a ofrecer el bonus aquí también te voy a dejar algunos casos de éxitos para que veas algunas verticales con las cuales han tenido muchísimo éxito en Colombia para que también puedas tomarlo como referencia y si tienes clientes que se encajen en estas verticales también nos pueden ir bien y como te comenté el hecho de que en este momento no veas otro tipo de verticales aquí y si tienes algún otro tipo de cliente que veas que puede tener posibilidad lo analizamos juntos lo conversamos buscamos las estadísticas y vemos si en realidad puede tener éxito en la plataforma ¿vale? y bueno como te comentaba la sociedad entre agencias y yo que seré tu partner manager la idea es que me puedas compartir los clientes ya me compartiste dos de verdad que te lo agradezco mucho lo voy a analizar y para que podamos eso pues seguir con los beneficios adicionales que será el soporte para ser creativos las sesiones de entrenamientos Pinterest y entrenamientos de mejores prácticas de los cuales te estoy conversando y el informe de soportes para la medición que te lo va a proporcionar con la persona que vas a pasar después de mí que esa persona yo te la presentaría luego de que nosotros podamos ejecutar una campaña para que puedas conocerlo junto conmigo y ya yo dejarte en manos de él ¿vale? bueno hemos llegado al final de nuestra presentación te escucho por si tienes algún tipo de dudas algún tipo de otra cosa que necesites algún otro tipo de material alguna otra cosa la cual también alcanzo a ofrecerte ¿vale? perfecto Giovanna pues básicamente gracias por tomarte el tiempo como yo le mencionaba a Javier nosotros no tenemos ningún cliente que realmente esté interesado en Pinterest o sea lo que hay que hacer es entender donde hay oportunidades para clientes y tratar de ver la posibilidad de que el presupuesto que ellos tienen destinado para Instagram para Facebook o para otras plataformas traerlo a Pinterest pero no tenemos ningún cliente interesado en Pinterest o sea estamos acá básicamente porque yo estoy convencido de que Pinterest es una plataforma espectacular y a mí particularmente me encanta y toda la vida me ha encantado Pinterest y te repito Pinterest antes de Pinterest para hacer lo que hacemos en Pinterest no publicidad digital sino todo el tema de investigación de profundizar en referentes visuales y todo eso utilizábamos plataformas como Flickr o plataformas como DeviantArt estoy hablando de otra época y otra década estoy convencido de que Pinterest es una de las redes sociales en el componente social de Pinterest o sea como red social tiene muchísimo potencial y a nivel de motor de búsqueda es innegable es que el 100% de la gente que ha utilizado Pinterest lo ha utilizado como motor de búsqueda no como red social que yo conozco pero aún así no se entiende que es un motor de búsqueda porque la gente lo asocia con lo que conoce y lo que conoce es Instagram Facebook etcétera etcétera y bueno pues quedamos ya con la comunicación súper abierta gracias por tu tiempo espero que puedas tener un excelente día un buen fin de semana y que nos podamos encontrar nuevamente rápido para que podamos ejecutar negocios y que se nos pueda dar la sociedad ¿vale? Perfecto Giovanna que estés muy bien un feliz día igualmente chao